Tantas veces hemos podido apreciar en el diario vivir a personas que rebosan de talento y con tristeza vemos que esas capacidades se van a la basura por muchas razones, tal vez la más triste es la falta de oportunidades, de apoyo para salir adelante y aquel entendimiento y destreza quedan en el olvido. Pero como diría el manual de la vida, si hay uno solo entre muchos que se pueda rescatar, va a valer la pena y en este caso podemos afirmar que se está cumpliendo a cabalidad estas palabras, ya que desde el año 2020 y por una inocente casualidad, el mundo del vallenato está abriendo sus puertas para el cartagenero Juan José Gómez. El talento está donde menos lo esperamos, solo hay que darle el apoyo si el que lo tiene desea desarrollarlo y aportarle al mundo con él y en el joven Juan José Gómez las cosas están marchando bastante bien. Primero que todo conozcamos un poco de su historia, desde los 7 años cantaba en los buses del pueblo y me presentaba en los festivales, digamos que en mi infancia tuve bastantes necesidades para el sustento mío y de mi familia. Venía del colegio a mediodía y me iba a cantar en los buses y ya regresaba a las 4 de la tarde. Mi mamá y mi papá me apoyaron, aunque ellos no les gustaba, digamos que por necesidad tenían que hacerlo. Son las palabras del propio Juan José en una entrevista. Aunque hay que aclarar que una cosa es tener que cantar por necesidad pero sin talento y otra es, como en el caso de Juan, presentarse en un bus a cantar y contar con esa calidad en su voz que agrada al que la escucha. No era casualidad aquellas capacidades vocales de Juan José, ya que su señor padre era un cantante de rancheras empírico. Lo hacía bastante bien, tanto que el pequeño Juan quiso seguirle los pasos en el canto. Desde niño, con sus improvisadas incursiones en los buses y la buena aceptación de los viajeros, Juan ya hacía pequeñas presentaciones en varios concursos de canto donde podía y en más de una celebración de cumpleaños en la cual lo contrataban para amenizar la reunión. Hola, mi nombre es Juan Gómez Salas y espero que me sigan apoyando y me sigan siguiendo en juan.gómez.oficial. Gracias por su apoyo, gente. Su talento estaba buscando la forma de salir a flote y darse a conocer a las masas ya de manera profesional. Con el paso de los años, Juan José tuvo la oportunidad de audicionar para el reality El Factor XS por allá en 2007, cuando apenas tenía escasos 10 años. Aunque no llegaron a las audiciones finales, sí alcanzaron a pasar varios de los filtros. Pero la necesidad no daba espera y la situación económica de su casa no se iba a resolver por sí sola, así que había que colaborar. Gómez es el segundo hijo de sus padres, siendo la primera su hermana y ya menores que él, dos hermanos más. Así que cuando llegó a los 15 años de edad, unos amigos lo ayudaron a ingresar al oficio de la construcción y aquel talento continuó siendo solo un pasatiempo más para alivianar un poco los pesados días de trabajo. Ay, no puedo seguirte engañando, no puedo mentirte, no te haré más daño. Tienes que saber por qué estoy extraño, tú no eres culpable, lo siento, mujer. Sin embargo, como reza el refrán, al que le van a darle guardan y hasta sobra, Juan José en el año 2020, a sus 23 años de edad, en plena pandemia, con esposa y padre de un niño de dos años, mientras hacía una de sus labores propias del oficio, estaba cantando y una persona, quien estaba allí en ese momento, lo grabó en un video y de inmediato lo subió a las redes sociales. La reacción de los internautas no se hizo esperar, ya que el video fue tomando fuerza hasta viralizarse y llegar a hacer que el maestro compositor vallenato, Wilfrán Castillo, girara su atención hacia Gómez. El trabajo no iba a ser fácil, ya que Juan José nunca había recibido clases para perfeccionar su técnica vocal, así que Wilfrán le envió la invitación a través de la Fundación Talentos para recibir clases virtuales de vocalización y así poder llegar a algo concreto. El dueño de la casa me graba y le manda el video al maestro Wilfrán Castillo. Y desde ahí empiezo mi carrera y llego a edupar por medio del maestro Wilfrán. Que soy un vagabundo disquerón pa' que me dejara... La vida de Juan José Gómez ha sido como una de tantas en Colombia y en el mundo en general, llena de adversidades que ha sabido afrontar con excelente actitud, como siempre le inculcaron sus progenitores. Lastimosamente su padre falleció de algunas complicaciones, tomando la vida con mucha más madurez. Ojos expresivos, carita sonriente. Gracias a su disciplina y dedicación, le ha demostrado al maestro Wilfrán Castillo que no fue un desacierto haber confiado en su talento. Juan José se superó y llega a cumplir otro de sus sueños. Aquel que mantenía siempre en su mente cada vez que se subía a uno de los buses a cantar con su hermanita. Asistió a grabar en los estudios del maestro Castillo en la ciudad de Valledupar. Su vida dio un cambio abismal. Las personas comenzaron a respetarlo mucho más y apoyarlo en sus proyectos musicales. En el momento de grabar el tema No te vayas, Juan José pone en práctica todo aquello que ha estado aprendiendo en cada una de las sesiones tanto virtuales como personales de técnica vocal y otras enseñanzas que le ha impartido su tutor. Solo ha tenido una cosa en mente, ser un gran artista para poderle ayudar a su familia aquello que necesita y de lo que se han visto privados por tantos años. Con su fundación Funtalentos, con la que se les da oportunidad a personas desde los 14 hasta los 59 años de edad que tienen talento alguno en la música, ayudándoles a encontrar ese momento que siempre han soñado y que podrían cambiar sus vidas para siempre. Eso es lo que le ha ocurrido al joven cartagenero, quien con su familia ve su futuro de una manera un poco diferente a lo que ya se habían resignado. Por eso traigo cuatro rosas en mis manos, una por cada tristeza que te he causado. En sus propias palabras sencillas pero inteligentes, Juan José Gómez le envía un mensaje a las personas que tienen sueños, que sigan avanzando cada día más, el tiempo de Dios es perfecto y en algún momento Dios dirá, fulano te toca a ti, nunca desfallezcan y todo saldrá bien. Cultivar y mantener el talento debe ser una prioridad en cada uno de nosotros, pues no sabemos en qué momento llegará la oportunidad de ponerlo en práctica y así mejorar un poco nuestras vidas. ¿Y tú qué piensas de este nuevo artista del mundo vayanato? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias te doy, por eso bello momento que pasaste conmigo, por dar mi amor. Gracias.